Bueno, yo la verdad es que siempre me ha gustado el fútbol, desde pequeño, muy pequeño, siempre con un balón y soñé con ser futbolista. Realmente, desde que empecé a caminar, supongo, al año o así, ya con el balón, y así empecé a los tres años, cuatro años. La verdad es que es mi vida, es mi día a día y prácticamente todo. Bueno, la verdad es que no tengo ningún ídolo tampoco, pero sí que siempre me gusta ver los buenos jugadores y sí tengo que destacar a uno, el Messi. Bueno, he tenido bastantes personas importantes en mi vida, pero mi padre siempre es el que siempre está ahí. Rafa Nadal, Bad Bunny, Torrente, Milanesa, Ibiza, Tailandia, un perro, Mango, El Rojo, contra el Celtic en Europa League, Olimpiakos, Trilos, Calimera y alguna más. ¡Gracias!